Bueno, vamos a continuar ahora con una amiga de la casa, integrante de mi compañía, tuve la suerte de conocerla en el teatro cuando empecé a trabajar. No sé si la suerte tuve yo o tuvo ella. O ella tuvo la mala suerte. Pero bueno, la vamos a presentar a Ver Ortiz, a Mal, que va a interpretar a Lela Ulela. Fuerte ese aplauso, por favor. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!